en directo. Bueno, les cuento que el Poder Judicial va a evaluar el próximo miércoles 6 de mayo los pedidos de Keiko Fohimori y Jaime Yoshiyama para salir de prisión preventiva por riesgo de contraer el nuevo coronavirus. El juez encargado de ver estos pedidos será Víctor Zúñiga Ordai, el mismo magistrado que dictó en enero la orden de prisión preventiva contra la ligresa fohimorista por 15 meses, en audiencias virtuales programadas para las 11 y 9 de la mañana de ese día. Estas audiencias se realizaron originalmente la semana pasada, pero se postergaron porque el juez de turno para ver esos pedidos era Richard Concepción Carguancho, quien había sido apartado de ver este caso y por lo tanto dispuso que sea otro magistrado quien resuelva. Recordemos también que en paralelo está por resolverse en estos días ya la apelación de Keiko Fujimori contra su prisión preventiva, la cual quedó al voto el pasado jueves en una audiencia que la Fiscalía ha pedido que se anule y se realice de nuevo. Directo en directo, RPP Noticias.